Victoria 3-1 del Atlético de Madrid en el Calderón hoy frente al Eibar, el equipo de Mendy Lieber que llegaba al Calderón con la intención de asaltarlo con un Atlético de Madrid que jornadas anteriores ha tenido problemas, llegaba a este partido con dos jornadas consecutivas sin ganar, había cierta necesidad para la lucha por la Liga, en lo que queda de temporada ya eliminados en Copa. El Atlético de Madrid tuvo una primera parte plácida en el sentido de que ni por un equipo ni por el otro hubo demasiadas ocasiones de gol, muy aburrida, un primer tiempo muy lento, muy denso y escaso de ocasiones, el segundo tiempo empezaba de forma radicalmente diferente, se adelantaba el Eibar con un gol de Keiko en un error de Saúl que jugaba hoy de central por la cantidad de bajas que tenía el equipo de Simeone. Al final el Atlético de Madrid remontaba el partido, primero en un error de asier riesgo en el guardameta del Eibar, en un córner ganaba la posición claramente Jiménez y empataba el partido. Posteriormente el segundo, también desde otro córner, en este caso desde el otro lado, volvía a marcar el Atlético de Madrid que remontaba el encuentro con un tanto de Saúl que se redimía así del primer gol para el Eibar. Al final del partido en el 91 llegaba la estadística y el dato con el que se va a quedar todo el mundo de este encuentro, el gol número 100 de Fernando Torres después de una vuelta sin marcar. El niño llegaba por fin a esa cifra tan esperada y le daba los tres puntos que sentenciaba el encuentro para el Atlético de Madrid que seguirá en lo más alto de la tabla peleando el título de Liga con el Barça y el Real Madrid.